... ...y más de la evacuación y la evacuación preventiva que además ha realizado personal de carabineros. Los carabineros se encuentran realizando lo que es un amplio despliegue en el sector. No se ha determinado ningún tipo de medida preventiva para lo que es la comuna de Puerto Montt. Sí, para lo que es el sector de... ¿Viene ahí o no? Sí. Cámara... Cámara mía, pues.